Para seguir la conversación, invitamos a la chilena Maisa Rojas, física y climatóloga, doctora en física atmosférica de la Universidad de Oxford, que actualmente se desempeña como directora del núcleo Milene Paleoclima y directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2. Es autora principal y coordinadora del informe del panel intergubernamental de cambio climático IPCC-AR2. Muy buenos días. ¿Cuál es el rol de la ciencia frente al desafío del cambio climático? Mi respuesta es que evidentemente los científicos tenemos un rol importante, pero así lo tienen los gobiernos y los estados y más crecientemente también la ciudadanía. ¿Dónde estamos? Comencemos por ver la evidencia. Lo que les muestro acá es una serie de tiempo de las temperaturas promedios globales del planeta desde el año 1850 hasta el presente. Y estos datos nos muestran que el planeta se ha calentado o se ha calentado un grado. Pero la verdad de las cosas es que nadie vive o experimenta una temperatura promedio global. Lo que sí experimentamos es, por ejemplo, los vientos huracanados de, por ejemplo, huracán Dorian, si es que estábamos en Bahamas en septiembre del año pasado, o si vivimos en la zona centro-sur de Chile, la mega sequía que tenemos hace 10 años, o si vivimos en Australia, los más grandes incendios forestales que comenzaron en el año pasado y continúan hasta el día de hoy. Pero el 2019 no solamente fue el segundo año más cálido desde que tenemos registro y donde ocurrieron una cantidad de eventos extremos, algunos de los cuales les acabo de presentar, sino que también fue un año en que la ciudadanía comenzó a manifestarse y a exigirle al resto del mundo acción por el cambio climático. Y en particular fueron los jóvenes que comenzaron a salir a las ciudades en un movimiento de Viernes por Nuestro Futuro, Fridays for Future, en que en cientos de ciudades todos los viernes salían a manifestarse, al punto que Greta Thunberg fue elegida el año pasado como la persona del año. En una reciente encuesta realizada en 18 países de América Latina, los latinoamericanos, el 93% de las personas encuestadas, estaban de acuerdo con que el cambio climático está ocurriendo hoy en día. Y un mismo 93% está de acuerdo con que el cambio climático tiene que ser una prioridad para el próximo gobierno. Entonces la pregunta es ¿a dónde están nuestros gobiernos? Y bueno, nuestros estados en el tema de cambio climático trabajan en conjunto en la Convención Marco de Cambio Climático. Y se juntan todos los años en la Conferencia de las partes, lo sabemos muy bien. La COP25 iba a ocurrir en Santiago, finalmente ocurrió en Madrid. En la COP21, en el año 2015, en París, ocurrió un hecho histórico, un hito, muy importante porque los 197 países, parte de la Convención, firmaron el Acuerdo de París, que tiene como objetivo limitar el calentamiento del planeta muy por debajo de los dos grados y hacer los esfuerzos necesarios para limitarlo a un grado y medio. Y les acabo de decir, Planeta ya se ha calentado un grado y medio. Así que parece que la evidencia está, la ciudadanía está exigiendo y los países parecen que también están relativamente de acuerdo. La verdad de las cosas es que el año 2015 la cosa no ha avanzado demasiado en la implementación de esas acciones y nuestras emisiones siguen aumentando. ¿Dónde ha estado la ciencia en esta situación? Y aquí me refiero a la ciencia representada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC. Entre el año 2018 y 2019, el IPCC publicó tres informes especiales, que son bien especiales, valga la redundancia. Son especiales porque los tres informes están escritos de manera interdisciplinaria y esto no es lo que tradicionalmente ocurre. Tradicionalmente el IPCC escribe, los que trabajamos en las ciencias naturales escriben un informe, los que trabajan en las ciencias sociales escriben otro informe. Estos tres informes son interdisciplinarios y el mensaje a lo largo de estos tres informes es de una necesidad de transformación profunda para abordar estos problemas. Quisiera detenerme un poco en el último informe este, en el que aparece ahí el decalentamiento de 1,5 grados, porque al igual como dije, el Acuerdo París fue un hito y un punto de inflexión en cómo abordamos el cambio climático y yo creo que este informe también. Y aquí están los tres mensajes principales de este informe. medio grado cuenta, cada año importa y cada decisión cuenta. Y voy a explicar al tiro qué significa esto. El informe evalúa cómo sería un mundo que se calienta a 2 grados versus un mundo que se calienta a 1,5 grados solamente. Y la conclusión es que son dos mundos muy distintos. El esfuerzo por limitar el calentamiento a 1,5 versus 2 grados vale la pena hacerlo. Nos vamos a ahorrar una cantidad importante de impactos. Siguiente pregunta es si es factible esto. Y la respuesta es sí, pero para eso cada año importa. Es decir, un llamado a la urgencia de las acciones que tenemos que implementar para lograr esta meta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a tener que hacer entre todos. Cara, decisión, cuenta. Y me quiero volver a detener un poco más en esta última parte de cómo logramos limitar el calentamiento a 1,5 grados. ¿Cuáles son esas trayectorias y esas transiciones? Y quiero explicarlo porque es un bonito ejemplo entre conocimiento científico, conocimiento científico de ciencia básica, por curiosidad, de ciencia aplicada, de traducir esa ciencia y que después aparece en la toma de decisiones. Una relación virtuosa entonces entre la ciencia y los tomadores de decisiones. Y voy a hacer una pequeña trampa acá. Les voy a explicar en una lámina toda la ciencia climática de las últimas décadas. Y lo voy a hacer para explicar la relación entre las emisiones de CO2, producida mayoritariamente por la quema de combustibles fósiles, con las concentraciones de CO2 en la atmósfera y la relación con la temperatura promedio global. Entonces, en el cuadrito de arriba, imaginemos que desde el periodo preindustrial, denominado ahí año cero, comenzamos a quemar combustibles fósiles y esas emisiones entran a la atmósfera. Aquí, de una manera muy simple, en una amarela lineal, todos los años emitimos más. ¿Cómo se traduce esto? En concentraciones a través del ciclo de carbono. Y aquí es donde está la trampa porque aparece una flecha nomás, pero aquí están todas las interacciones biológicas, químicas y físicas. Esto se traduce en concentraciones en la atmósfera. Y después, a través de otra simple flecha, que esconde múltiples interacciones entre las distintas componentes del sistema climático, esto se traduce en un aumento de temperatura. Ahora, ¿qué pasa si es que de un año a otro dejo de emitir? Estoy ahí arriba y al año siguiente voy a cero. ¿Qué ocurre con las concentraciones y con la temperatura? Bueno, las concentraciones no vuelven a las concentraciones que estaban al comienzo, sino que se mantienen por mucho tiempo, empiezan a bajar lentamente. Y al igual, la temperatura no vuelve a la temperatura que teníamos al comienzo, sino que incluso sigue aumentando un poco esto producto de la inercia que tienen algunas componentes del sistema climático. Ok, entonces, imaginémonos que este triangulito es la cantidad de emisiones de CO2 que inyectamos a la atmósfera. Eso está, entonces, asociado a un máximo de concentraciones que después lentamente van bajando y está asociado a un máximo de temperatura que después lentamente está bajando. Ahora, si nosotros en realidad ahora emitimos más, lo que está en amarillo más que lo que está en naranjo, está asociado a concentraciones más altas, a temperatura más alta y así, y así, y así sucesivamente. Ups. Ok. Ahora, si yo grafico las emisiones acumuladas, que es lo que está representado por el área, por todas esas cajas de colores, y lo grafico versus la temperatura, me doy cuenta de que tengo una relación casi lineal. Ahora, esta relación entre las emisiones acumuladas y el aumento de temperatura, esto es ciencia que no tiene más de 10 años. El primer paper sobre esto apareció el 2010-2011. Y esta relación tiene una consecuencia muy profunda. Y es que, ahora volvemos al Acuerdo de París, si se acuerdan, está determinado el objetivo en un límite de temperatura. Supongamos, entonces, que yo quiero limitar la temperatura a dos grados, como aparece acá. Eso está asociado a una cantidad finita de CO2 que puede entrar a la atmósfera. Y aquí aparece este concepto de presupuesto de carbono. Esto tiene la siguiente consecuencia también. Imaginémonos que aquí entre todos pudiéramos decidir y nos pusiéramos de acuerdo que en realidad, si el planeta se calienta a tres grados o cuatro grados, también estaríamos ok. Aunque decidiéramos eso, igual hay una cantidad finita de CO2 que puede llegar a la atmósfera. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que cualquiera sea el límite que nos pongamos, 1,5, 2, 3 o 4, en algún momento tenemos que dejar de emitir CO2. Tenemos que volver a ser carbono neutral. Otra manera de ver esto gráficamente es que hay una torta que nos podemos comer para limitar la temperatura del planeta a cualquier límite. La parte verde es la parte que ya nos comimos, nos queda un pedazo chico para lograr limitar el calentamiento a 1,5 grados y esa torta ahora hay que repartírsela entre cada uno de nosotros, entre todos los habitantes del planeta. Y lo interesante es que este concepto de presupuesto de carbono que está en el Acuerdo de París también está en nuestras leyes ahora en Chile. Los países para el Acuerdo de París escriben una cosa que se llama Contribución Nacionalmente Determinada, NDC, la propuesta de actualización para Chile, incluye el concepto de presupuesto de carbono y ahí está nuestra trayectoria para llegar a ser carbono neutral y también está en la Ley de Cambio Climático que ingresó la semana pasada al Senado. El informe 1,5 entonces nos dice que es posible limitar el calentamiento a 1,5 grados, pero va a requerir cambios a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Y entonces el informe también evalúa la factibilidad, la factibilidad geofísica y está ok, la factibilidad ambiental, no alcanzo a ver, aquí deberían aparecer unos checks, tecnológica, económica, todas esas estamos ok, no hay problema por ese lado. La pregunta es qué pasa con la factibilidad institucional y sociocultural. Y yo diría que eso no está tan garantizado. ¿Y por qué no está garantizado? Lo quiero explicar al tiro. Aquí les muestro tres informes especiales que hemos, informes a la Nación, perdón, que le llamamos en el CR2 que hemos publicado en los últimos años. El 2015, uno sobre la megasequía, estamos al año 2020 y sigue la megasequía. Uno sobre antropoceno, publicado el año pasado. Y recién la semana pasada publicamos este informe sobre incendios forestales. Estos son informes en que la ciencia que nosotros hacemos en nuestro centro, la traducimos al público general y particularmente a los tomas de decisiones. Y de los tres informes, yo diría que la recomendación y el mensaje principal es que necesitamos una nueva gobernanza para enfrentar adecuadamente estos temas complejos. Así que habla de la factibilidad institucional. Y no puedo no referirme a lo que ocurrió a partir de octubre del año pasado. Una crisis social que en mi opinión también es una crisis ambiental. Volviendo a esta encuesta que les mencioné en América Latina, un 82% de los encuestados están de acuerdo que el cambio climático emporará la pobreza y la desigualdad en mi país. Y que los efectos del cambio climático afectarán principalmente a las personas más cuerdas. Es decir, hay un amplio consenso de la relación entre cambio climático, pobreza y desigualdad. Ahora, la buena noticia es que estas mismas personas encuestadas en 18 países en América Latina sienten que enfrentar el cambio climático es una oportunidad para construir un mundo más justo. No me hace mucho caso. Enfrentar el cambio climático y limitar el calentamiento a 1,5 grados va a requerir transformaciones. La transformación se refiere a estos cambios profundos que implican deconstruir la forma actual de hacer las cosas. Crear posibilidades previamente inimaginables, incluidas nuevas formas de pensar, de actuar y de organizarse. Esa transformación en Chile la vamos a poder implementar en el proceso que comenzamos este año de darnos una nueva constitución. Muchas gracias. 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 Gracias.